Buscan limpiar el centro médico. Debido a la situación crítica que se vive en el Hospital Escalante Pradilla, las autoridades de salud tomaron la decisión de realizar un tamizaje a todos los funcionarios quienes laboran aquí. Esto a raíz de la situación que se vive por la cantidad de casos positivos de COVID-19 en el personal y por el aumento de pacientes hospitalizados que mantienen al nosocomio en un colapso. La intención es sanar, según explicó el director regional de Servicios Médicos de la Caga Costarricense Seguro Social, Arturo Borbón. Buscando pequeñas muestritas en cada uno de los servicios para ver cuáles son los que nos toman positivos y esos se empiezan a aislar. Esa es la idea de ir, entre comillas, sanando el propio hospital. Es parte de la curación del hospital. También se están tomando muestras de pacientes hospitalizados. Además, se tomó la decisión de que cada paciente que sea internado se le realiza la prueba previo. Pacientes también se toman aisladamente. De los que ya estaban internados, también se tomó una cierta muestra de pacientes para ver cómo estaban. ¿Cuántas muestras, más o menos, se calcula tomar, digamos, en todo este proceso? Bueno, es variable. Al principio se tomaron bastantes. Fueron prácticamente 70 muestras. Lo que se tomó viernes, jueves o viernes. Y lo que se ha estado tratando es de tomar alrededor de 10, 15 muestras por turno. ¿Verdad? A cada uno de los funcionarios y también con las mismas muestras, pues también tomarles algún porcentaje a los usuarios que ya se encuentran internados. Y todos los usuarios que se van a internar, todos tienen que ir con muestra. De ahí que se está haciendo todo un cerco epidemiológico para controlar el brote. Ustedes saben que, como les decía, existen pacientes, usuarios sintomáticos, a pesar de que todos usamos los cubrebocas, pero siempre hay lapsos en los cuales nos podemos contagiar, porque es un virus que es muy fácil de contagiar. Entonces sí, y ya se han tomado por parte del servicio de epidemiología, del escalante Pradilla y del trabajador médico, perdón, el médico del trabajo, ya tomaron las medidas necesarias para empezar a aislar a los funcionarios para ir disminuyendo lo que es el brote. Así es como se manejan todos los brotes. El brote se llama hacer un cerco epidemiológico. Con ese tamizaje ya han detectado casos positivos de funcionarios, pero los resultados aún no están completos, ya que todavía se continúan tomando muestras. Esperamos que toda esta semana. Sin embargo, los resultados son muy rápidos. Nosotros prácticamente cuando se toman las muestras, tenemos tres horas, cuatro horas, tenemos el resultado y los pacientes y los usuarios se están aislando. No sé si manejas de datos, doctor, de cuántos resultados o cuánta gente en total, porque sería importante para mí. Sí, en este momento no lo manejo, porque como ha sido tan rápido la evolución que se ha dado y como son por turnos, pues exactamente en este momento no tengo claro la cantidad de funcionarios que han sido afectados, ¿verdad? En el Hospital Escalante Pradilla laboran alrededor de 1.500 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!